Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía colocando en manos de Dios todas nuestras intenciones, de manera especial aquellas personas quienes nos escuchan por Radio Natividad, por las personas quienes vienen a orar aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel, por la paz de la martirizada Ucrania, para que nuestro Creador y Todopoderoso siga moviendo los corazones de todas las personas para que apoyen a Radio Natividad. Y damos gracias también a San José por todas las familias. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez, Fray Inés de Rivera, Joan Alfredo Ramírez, en el tercer día de su novena, Erick de Romero, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam y Gregorio Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez, Alba Edide Caballero y Ana Julia Márquez, por todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Y para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos hacerte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá soportaran ustedes lo que les dijera, que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. «Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes, con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo, como si fueran ustedes una virgen pura». Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo, fiel, dignas de estudio. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos en la palabra de Dios que llega siempre a nuestros corazones como un susurro, no se impone, sino que solamente puede penetrar en los corazones de los seres humanos cuando hay docilidad de espíritu. Entonces, las personas espirituales comprenden rápidamente lo que quiere decir la palabra de Dios a ellos. Es fácil entender la palabra cuando se es espiritual, sobre todo cuando se ha ejercitado en el espíritu, porque todos somos espirituales, pero no nos hemos ejercitado mucho en la vida espiritual. Para ello, el apóstol Pablo nos invita a eso. Por eso, pidamos siempre al Espíritu Santo que nos ayude a agudizar nuestros sentidos, además de también que fructifique nosotros los dones que hemos recibido ya desde el día del bautismo. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. El evangelio que escuchamos en el día de hoy es el evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Y aquí Jesús enseña a orar. Jesús enseña a sus apóstoles. Yo me acuerdo que también hubo un reclamo de parte de los discípulos porque les decía a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Nosotros no sabemos orar. Los discípulos de Juan el Bautista aprendieron a orar con ellos. Entonces Jesús les dice, les comenta que cuando vayan ustedes a orar, no hablen mucho. Como los paganos y que se imaginan que cuando uno está hablando y diciéndole muchas cosas a Dios va a ser escuchado. El Señor advierte, ¿qué les advierte? ¿Qué les pide? No los imiten. Por favor, no imiten a esas personas que están, Señor, Señor, te doy gracias, Señor, te estoy pidiendo, Señor. Entonces se transforma esa petición o pasan por el reloj de oración, acción de gracias, petición, perdón, todo lo que quieran colocar en ese reloj de arena de peticiones y de oración al Señor. Pero entonces termina siendo un monólogo. Entonces es el monólogo que solamente habla a la persona, ¿no? Y él es el que organiza el tiempo, la agenda para poder hablar con Dios. Yo me imagino a Dios y digo, oye, ¿cuándo vas a terminar y cuándo me vas a dejar hablar a mí? Nuestra vida de oración se ha transformado a veces en un monólogo y a veces tal vez como en una rutina y pasamos entonces rápidamente y en automático la oración que Jesús nos ha enseñado a nosotros y que nosotros la repetimos también, pero el efecto está en no repetir de forma automática, sino en repetir conscientemente. Si para el demonio es divide y vencerás, para nosotros los cristianos debe ser repite y vencerás. Cuando empezamos a convertir nuestros hábitos y empezamos a repetirlos se transforma en una virtud. Cuando empezamos pero debe ser conscientemente. Estamos llamados a orar así, sin tantas palabras. Entonces, cuando empezamos a entrar en esta oración construida por el mismo Jesús porque qué maravilla que esta oración del Padre Nuestro haya sido pronunciada, haya sido orada, haya sido pensada y haya sido compartida por el mismo Jesús, el Padre Nuestro. Entonces, nosotros lamentándolo mucho, encontramos en los velorios o a veces en los rosarios o en la casa, entonces pasa como una carreta completa, como si hubiera un metrallado y no hay conciencia en el Padre Nuestro. Me viene a la mente ahorita la intervención de San Francisco de Asís cuando le preguntaban acerca de la oración que él hacía y entonces San Francisco de Asís le dijo a uno de sus discípulos que no podía pasar de las primeras palabras del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y solamente con quedarse con el Padre Nuestro. Uf, ya es. Sirviera hasta de terapia. Solamente contemplar esa parte del Padre Nuestro. Tengo un Padre. Aunque mi papá no me formó, no me crió, no me... Tengo un Padre. Aunque me dijeron que fue un error que no fui planificado para llegar al mundo. Tengo un Padre. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, disminuiríamos las depresiones, la ansiedad, la tristeza, la agonía. Solamente, yo me quedaría solamente con el Padre. Pero San Francisco quedó con el Padre Nuestro. Porque creía que sus hermanos eran todos, no solamente las personas, sino la hermana muerte, hermano sol, las plantas, los animales. Entonces, la fraternidad se convierte en universalidad. Les invito, queridos hermanos, a que profundicemos en esta oración del Padre Nuestro. Pero finaliza Jesús, no solamente dice, no imiten a esa gente, Señor, Señor, te pido, te pido, sino que también el Señor finaliza diciendo esto. Y es la única condición para que se cumpla el Padre Nuestro. Perdonar, pero si ustedes no perdonan a los hombres, pues no recibirán el perdón. Porque hay una condición. Jesús advierte esto. Si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Porque si no, entonces sería hipocresía. Llamo Padre a mi Padre Nuestro cuando no es así porque no recibo al otro como hermano. Le pido que por favor perdone mis faltas, pero cuando yo no he perdonado de corazón. Es algo duro. Por eso Jesús coloca esta condición de no imitar a los paganos hablando y hablando y hablando como si fuera un monólogo, pero también pide la condición de perdonar a los hombres de corazón. Amén. Amén. Con esta certeza y seguridad de que tenemos a un Padre en común, pidamos a Dios a Todopoderoso por la salud del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Seguimos pidiendo por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino para que siga siendo una casa de formación íntegra para los futuros sacerdotes, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor que nos alcance la paz de manera especial a la martirizada Ucrania, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Para que nosotros seamos verdaderos cristianos y asumamos como oración y como vida la propuesta de Jesús de contemplar el Padre nuestro, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el paz Pani vino sobre el altar son ofrendas de amor Juan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor Juan y vino sobre el altar son ofrendas de amor Juan y vino serán serán tu cuerpo y sangre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra le mandaste salir para constituir lo Padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión tú en la etapa final de la historia has enviado tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios 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 del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria 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 bendito bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo 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 santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dando cre dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección joan eric anarrita alejandra casilda miria gregorio luis milton alirio adela miguel alba y anajulia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por el cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos el espíritu de dios nos impulsa a decir abad que quiere decir padre por eso con confianza y ahora con la mayor certeza y seguridad podemos decir la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros de tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes si tienen paz en su corazón se la pueden dar a sus hermanos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz y aquí está el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos juntos señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme ahí en la Eucaristía está tu presencia señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida 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 Gracias. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por invitarnos a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar que recibimos, por esto y por muchas cosas más decimos, gracias, Señor, gracias. Oremos que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Responso final por nuestros hermanos y difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial a quienes hemos encomendado en esta Santa Misa, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Queremos cumplir un sueño, un sueño de hace 13 años que tiene Radio Natividad, y yo sé que es el mismo sueño de Dios. Queremos llegar a los corazones y a los oídos también de muchas personas que viven en la zona sur de nuestro estado Táchira, al que no hemos podido llegar, lamentablemente, a través de una FM. Por eso Radio Natividad ha venido organizando durante estos días esta promoción de un sticker por Radio Natividad. Además, el próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana, en la Avenida Libertador y también a través de la radio, estaremos en esta Radio Maratón por Radio Natividad. Yo sé que ustedes, quienes vienen a casa de oración, quienes escuchan Radio Natividad y quienes nos siguen, van a ser parte de esa materialización del sueño de Dios de poder llegar pronto a la zona sur de nuestro estado Táchira. Gracias por apoyarnos y gracias también por ser parte de Radio Natividad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A orar bien el Padre nuestro, se pueden ir en paz. ¡Feliz jornada para todos! Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.